Huelca a la ecoda de Ciudad de Montevideo ya están en la rrrrrrrríctima, la financial anye. Hasta el 150 y en antes castiga de derecho para imponer a la hija de Capitano Corení, faltando pocos metros para el disco Santa Guapa Ganaix. Siempre tomado un cuerpo de ventaja se le viene dalacio por fuera Y el Topampero no quiere más nada Cada que da uno intenta salir Faltando 150 para el disco ¡Siempre! 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 750 en pleno codo Toma la punta La número 7 Halberry Estiró a 3 cuerpos de ventaja Lo sigue el 5 El Profe abierto Viene corriendo el gourmet Medio cuerpo Los palos Corre el 12 South City Ganando posiciones abiertas Molecula Ya está en la La puntera siempre Halberry Corre con 2 cuerpos de ventaja Los 5 por dentro South City A la tercera ubicación Abriéndose Corre el Profe Más abierto el gourmet Faltan 350 La puntera viene firme El 7 Halberry Aumenta la ventaja 4 cuerpos de ventaja Lo sigue adentro El 2 South City En el medio Corando el 1 Río Brujo Faltan 190 metros Para el disco El 7 Halberry Viene en los saltos Pega de zurda Jorge Cambia para la derecha Ahora de zurda Faltan 100 metros Para el disco La defensora del estu William Donner Corre con el triunfo Asegurado Y varios cuerpos de ventaja Para la hija de Alambares Corre con 4 cuerpos de ventaja Descontando Río Brujo Primero el 7 Halberry Y cruzaron el disco C'mon, c'mon You've got a heart as loud as lying So why let your voice be changed Maybe we're a little different There's no need to be ashamed You've got the light to fight the shadow So stop hiding it away C'mon, c'mon I wanna sing I wanna shout I wanna scream Till the words dry out So put it in all of the papers I'm not afraid They can read all about it Read all about it Oh